Hola a todos mi nombre es Yulbert Pro y como siempre es un honor para mí estar con ustedes en un video más El día de hoy te voy a compartir un top 15 mejores juegos parecidos a Fortnite pero para Android Antes de comenzar quiero invitarte a que visites YulbertPro.com En donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos para Android Y también los juegos que se van a mencionar en este video Así que sin más preámbulos comencemos con este video Grand Battle Royale es un videojuego de disparos en tercera persona que toma prestado el concepto del popular Puggy Y lo adapta a los móviles El objetivo será convertirnos en el último superviviente de un colosal Battle Royale En el que tendremos que enfrentarnos contra otros jugadores dentro de una isla llena de armas Codmobile En Codmobile encontraremos dos modos de juego principales Zombies y Multiplayer Ambos son dos viejos conocidos de la franquicia que nos permiten tanto enfrentarnos contra otros jugadores a través de internet Como colaborar con ellos codo con codo para derrotar a los zombies Además dentro del modo multijugador tendremos a nuestra disposición cuatro modalidades diferentes y otros tantos mapas Omega Legends Omega Legends es un Battle Royale al más puro estilo Fortnite Desarrollado por el estudio que también desarrolló Lords Mobile y Castle Clash Los jugadores podrán participar en emocionantes batallas multidinarias en las que como siempre solo uno podrá salir victorioso Violet League Battle Royale Como bien su nombre lo indica es un Battle Royale pero en dos dimensiones en el que hasta 30 jugadores podrán enfrentarse en partidas rápidas Con una duración en torno a 5 minutos en las que tan solo uno de ellos podrá ganar Para ello como es habitual en el género podremos utilizar un enorme arsenal de pistolas, escopetas, rifles de francotirador, ametralladoras, etc. Soms Royale Soms Royale tiene perspectiva cenital y los jugadores podrán enfrentarse en una isla llena de armas y el último que quede en pie como ya lo he dicho antes pues podrá ganar La idea de Soms Royale es idéntica a la del popular Fortnite pero a una escala mucho menor Ya que existen solo 3 modos de juego Solitario, parejas y en equipos de 4 Es decir en escuadrón El objetivo será mantenernos con vida hasta el final de cada partida y llevarnos por delante a todos los Soms que podamos New State Mobile Es la secuela directa de PUBG Mobile Uno de los Battle Royale más emblemáticos de la industria del videojuego y un auténtico referente en los juegos para Android El juego promete mantenerse fiel al espíritu del original pero ofreciendo una nueva ambientación y más modos de juego Escenarios con mayor interacción y mejores gráficos en definitiva ser una secuela en todo lo que cabe Chappie Sun Es un juego de acción y aventuras en el que tenemos que dirigir los pasos de un personaje armado En este juego nos adentraremos en un mapa compuesto por una multitud de habitaciones y lugares en los que iremos cruzando con otros jugadores Utilizando de la mejor forma el arsenal disponible intentaremos abrir fuego contra cada rival para ser el último superviviente Rocket Royale Aquí los jugadores podrán tener dos formas distintas de ganar la partida La primera es acabar con el resto de jugadores y la segunda consiste en ser el primero en construir un cohete espacial con el cual podrás escapar de la isla También podremos utilizar las más de 20 armas diferentes que encontraremos regadas por la isla para acabar con todos los enemigos Podremos usar diferentes rifles de francotiradores, escopetas, pistolas, etc. Y al igual que en Fortnite tendremos distintos colores para representar sus rarezas Fuck MOBA Battle Royale FOG Battle Royale es un juego de acción que combina dos géneros tan disparatados como los Battle Royale y los MOBA Las partidas transcurrirán en una enorme isla llena de armas y monstruos en la que la niebla mortal se irá cerrando sobre los jugadores El objetivo ya se la saben es ser el único superviviente Las partidas a diferencia de lo que sucede en otros juegos Battle Royale también tienen una duración relativamente corta Ya que en lugar de competir contra 100 oponentes tan solo lucharemos contra 20 De esta forma lo normal es que ya en menos de 10 minutos haya un ganador Suba Suba es un juego repleto de acción en el que nos pondremos en la piel de un animal con la premisa de sobrevivir en un zoológico Para ello nos adentraremos en emocionantes batallas llenas de enemigos que van a pretender frenar nuestra progresión Para defendernos nos veremos obligados a utilizar los ataques y armas que cosecharemos para cada uno de los escenarios Apex Legends Mobile Es un Battle Royale desarrollado por el estudio de Titanfall en el que hasta 60 jugadores podrán lanzarse sobre la isla llena de armas Gracias a las distintas clases de personaje disponible los 3 jugadores de un equipo podrán complementarse a la perfección Encontraremos personajes capaces de crear grandes escudos de protección o personajes capaces de crear portales dimensionales Encontraremos personajes para todos los gustos Bombergrounds Battle Royale Es un juego de acción en el que nos vamos a sumergir en intensas batallas de gatos que intentan sobrevivir ante el resto de contrincantes Para ello nos encargaremos de gestionar los movimientos de estos felinos Mientras ponemos bombas ante los rivales e intentamos golpearlos para ser el último superviviente de cada partida Disponemos de varios modos de juego e incluso podremos invitar a nuestros amigos para formar partidos colaborativos en las que la diversión aumentará En cualquier caso el entretenimiento está asegurado y el dinamismo está servido una vez que nos adentramos en estos escenarios repletos de rivales 1 vs 1 LOL Es un juego de acción en el que vamos a participar en emocionantes batallas entre robots armados Con varios modos de juego disponibles No solo tendremos que ir disparando a los rivales sino que también será esencial colocar paredes para construir nuestros propios refugios Por otro lado en este juego también contamos con un modo enfrentamiento Uno contra uno y otro en el que nos adentramos en un box 2 contra 2 Además también se nos ofrece la posibilidad de crear nuestra propia partida para invitar de forma privada a distintos amigos En cualquier caso nos encontramos con un sistema de control intuitivo que nos va a permitir desplazar al personaje con el joystick ubicado en la zona izquierda Los disparos los podremos ejecutar de forma automática o pulsando sobre el correspondiente botón habilitado para tal acción También hay que indicar que contaremos con las teclas que nos van a ayudar a ir dando forma a las construcciones que levantemos sobre el terreno Gunstar Battle Royale Es un juego de acción y plataformas en dos dimensiones en el que podremos controlar a los hermanos Red y Blue Con los cuales tendremos que enfrentarnos al malvado imperio a lo largo de una campaña épica A diferencia de lo que sucede en la mayoría de otros juegos del género Al principio del juego podremos elegir en cual de los primeros niveles queremos empezar Poder elegir nuestro punto de partida no es el único elemento diferenciador entre otros Battle Royale Aunque todos los niveles tienen un desarrollo frenético y están plagados de enemigos El juego está especialmente orientado a los boss fights En cada fase tendremos que vernos las caras con al menos un jefe diferente Normalmente son más y todos ellos nos plantearán desafíos originales y muy espectaculares Knives Out Es un juego de acción en primera persona inspirado en el genial PUBG En el que hasta 100 jugadores podrán enfrentarse en una enorme isla llena de armas y vehículos Solo uno de ellos podrá salir de ahí con vida El desarrollo de una partida de este juego es muy similar a la del mencionado PUBG o también Fortnite O cualquier otro juego Battle Royale Aquí todos los jugadores tendrán que lanzarse en paracaídas sobre la isla En cuanto aterricen tendrán que salir corriendo para encontrar armas y sobrevivir Además será necesario tener cuidado con el campo de fuerza que se irá haciendo cada vez más pequeño Si nos alcanza obviamente vamos a morir Por suerte tenemos vehículos para ir a toda velocidad Y bueno hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos Los cuales sin duda pues te van a encantar Así que no olvides darte una vuelta por mi canal No te olvides de visitar mi sitio web en donde vas a encontrar juegos para Android Sin más que agregar se despide Yulbert Pro y nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias